Mucho verso y mueca falsa, entre sonrisas de manada Busco tus labios, solo tus labios Maneras de tres besos, labos con piel de cordero Busco tu pelo, buscar tu pelo Cuerpo a cuerpo con los miedos, encarnados en misterios La estoy peleando, empapado de tristeza Cuando la noche es más espesa, quiero tu fuego Dame tu fuego Los ánimos espados, todo el mundo está enojado Miro tus ojos, que ven tus ojos Aullando como un perro ciego a una luna que no veo Te estoy llamando No, no me digas que no No me dejes a solas con mi mente Con mis pensamientos No, no me dejes así No me dejes ardiendo en este infierno Estoy en llamas, no me digas que no Mucha voz incapitada Gritando sin decir nada Quiero tu lengua Lame tu lengua Manchado de mentiras Y de sangre que no es mía Busco tus manos Dame la mano No todo es color de rosa Pero no quiero otra cosa Te estoy buscando No, no me dejes a solas con mi mente Van mis pensamientos No, no me dejes así No me dejes ardiendo en este infierno Estoy en llamas, no me digas que no No, no me dejes a solas con mi mente Van mis pensamientos No, no me dejes así No me dejes ardiendo en este infierno Estoy en llamas, no me digas que no No, no me dejes que no No, no me dejes que no